Los deportistas merecen nuestro apoyo. Hoy nos unimos para solidarizarnos con nuestros atletas en formación y de escasos recursos económicos. Con la iniciativa El Deporte Nos Une, ayudaremos a quienes más lo necesitan. Entregaremos productos no perecibles y con tu ayuda llevaremos alimento a sus hogares. Invitamos a todas las empresas, públicas, privadas y ciudadanía a sumarse a esta gran iniciativa. Entrega tus donaciones en las coordinaciones zonales de la Secretaría del Deporte. Para más información, visita nuestras redes sociales o ingresa a www.deporte.gov.es El Deporte Nos Une El Gobierno de Todos